¿Qué onda privada? Mi nombre es Alejandro Aragón y aquí le ando presentando mi nuevo tema La Interesada, ahí para que lo apoyen, puro principio de la cara Si no más la cara tienes, hasta de lejos se te ve lo interesada Si se te nota que andas con pura perra, viendo que agarras para mejorar tu raza Maldita mentirosa, yo no me creo, tus caprichos fácilmente No seas corriente, anda, mírame de frente, ya no te avergüenzo, pero en verdad tú eres Andi, mira que, no te veas ropa ni para llevarme a misa No te deseo como antes, si lo hacía, que a tus heridas no me haces ni cosquillas Andi, mírate, no te veas ropa ni al rejito de la esquina Hueles a sombra y a ese nombre te fascina, conoces bien lo que es entrar de la presida Andi, mírate, para que veas lo que olvida que te ve Andi, mírate, para que veas que no te agarro ni al revés Andi, mírate, para que veas lo que olvida que te veas lo que es entrar de la presida Andi, mírate, para que veas lo que es entrar de la presida Andi, mereka, mírate, para que veas lo que es entrar de la presida